En estos días Andrés Manuel López Obrador sigue avanzando por todos lados y bueno, continúa su gira en Estados Unidos. Hace poquito se dio un incidente en Estados Unidos, en Nueva York, en donde en medio de un mitin, pues aparecieron unos provocadores ahí gritoneando cosas. Gente que está, bueno, pues, o muy pagada o que tiene algunos otros intereses que no nos quedan muy claros. Había por ahí algunos que son muy proclives al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y había unos que eran supuestamente de los papás de los 43 de Ayotzinapa. En realidad es que estas personas llegaron, iban con el afán de reventar el evento. Esta es una práctica que se genera desde el fascismo. El propio Adolfo Hitler decía en mi lucha que los eventos había que reventarlos. ¿Cómo? Pues con eso, con violencia, tanto de gritos como también a través de grupos de choque. De ahí viene la SS, de esos grupos de choque que originalmente reventaban los eventos. ¿Y qué es lo que ocurría? Esto que pasó. El éxito de reventar un mitin es de que se acabe. Entonces, en ese punto los provocadores lograron el cometido. ¿Qué tendrían que haber hecho los asistentes al mitin de Andrés Manuel en Nueva York? Sencillamente que, pues, no estarle llevando ahí más agua para su molino a los provocadores. Ahí se equivocaron. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel dijo que suba y que hable y que diga lo que tiene que decir. El tipo sube, habla o medio habla, balbucea, porque además, pues, gente sin educación, gente sin escrúpulos y gente, además, vendidaza, pues, que va a poder sostener un discurso real y mucho menos se va a poder enfrentar a alguien tan experto en la retórica como es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el criterio de la muchedumbre que se quejaba de ellos, que gritaban, este afán de quitarles cuartulinas, este comportamiento, mal comportamiento de los que son obradoristas en Nueva York, hizo que efectivamente el mitin, pues, se cayera. Si los compañeros hubieran estado tranquilos, hubieran visto que los otros hubieran podido estar hablando ahí, igual Andrés Manuel dice, pues, ¿qué hablan en 10 minutos? A ver, ¿qué hablan y qué dicen? Pues, no dicen nada, se hubieran tenido que salir, como al final acabó sucediendo, yéndose con la cola entre las patas, con el reclamo de la población fuera del evento. Lamentamos muchísimo que el evento de Nueva York se haya tenido que terminar de esa manera, pero sí llamamos a toda la gente, a todos los obradoristas, que tengamos ahora cada vez más conciencia de todo esto, porque no va a ser la primera y única vez que nos van a tratar de reventar los mítines ni las marchas. Ya lo sabemos, compañeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser más inteligentes. Porque ellos van a procurar este tipo de situaciones. A medida que lleguen más provocadores, ellos saben que Andrés Manuel, pues, evidentemente, se va a controlar y va a decir que no haya violencia, es un hombre pacifista. Pero, ¿qué pasa con los otros? Los otros se empiezan a encabronar. Y aunque Andrés Manuel les diga, tranquilos, no va a faltar alguien que aviente algo contra quien se esté manifestando, que puede ser también incluso otro infiltrado. Entonces, lo que van a provocar es estos choques para ir terminando con nuestros mítines, para ir terminando con nuestras movilizaciones. No lo vamos a permitir. No debemos de caer en esa provocación. Y, evidentemente, si Andrés Manuel o quien esté liderando esta reunión dice algo para poder calmar las cosas, tendríamos que hacerle caso. Porque la serenidad, la serenidad, es la que nos va a seguir haciendo avanzar en todos lados. Por lo pronto, Andrés Manuel sigue siendo muy aplaudido por muchas encuestas, aunque sí debemos de decir, tenemos que tener cuidado con las encuestas. Ya se los hemos dicho. No vaya siendo que ahorita digamos, sí, estas encuestas tienen todo el valor del mundo, y que de pronto, en unas semanas, nos reviertan al segundo lugar por el primero, y nos digan, es que ya venía avanzando. Y ahora tienes que aguantar y decir que efectivamente es buena la encuesta. Vamos a tener cuidado, vamos a tener muchísima calma, mucha tranquilidad, para que efectivamente 2018 sea el triunfo del pueblo, para que un gobierno popular llegue a la silla de la república. La cuarta república es posible.